Hola, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Te estás aquí trabajando, ¿no? Hay mujeres que necesitan vender su cuerpo para sacar dinero, ¿sabes? Hay mujeres que tienen niños o que tienen que mandar su dinero por ahí, pero no son de aquí. Yo con mi dinero, pues, me compro mis caprichos y me pago mi carrera. O sea que necesitas prostituirte para acabar la carrera, deberse duro. No, yo me podría buscar cualquier otro trabajo. ¿Ah, sí? Lo que pasa que es que a mí me gusta mucho el sexo. Y siempre he pensado que yo he nacido para esta profesión. ¿Para esta profesión? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Que yo para pensar necesito ocho o siete polvos al día, hija. Aprovecho los recursos que tengo y además le saco dinero. A la que yo soy selectiva con mis clientes, ¿eh? Ah, ah, no. ¿Dónde es selectiva no es, señorita? ¿Dónde es selectiva no es? Depende de lo que chonda que esté. Me vuelvo más o menos exigente. A mí lo que me gustaría es que este trabajo se escogiera por gusto, no por necesidad. Que se viera como un servicio más, que es lo que es, ¿no? Que hubiera curso para orientarnos y clases así de formación y cosas así. A ver, a ver, a ver, ahí, 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 que les enseñe, que aprendan trucos ahí. ¿Desde cuándo? Desde el costero, la rana, la moto de agua, el estómago de la cobaya... ¿Entonces cuándo supiste que esto era lo tuyo? Desde Juvencita. Yo destrozaba los peluches ahí de rozarme todas. ¿Y qué carrera estás estudiando? Mi otra gran pasión. ¿Cuál? Estudié teología. ¿Teología? Mi vida hubiera sido en un convento si no fuera... Si no fuera tan pedazo de put...